Buenas tardes chicos, nos encontramos nuevamente en una clase de administración donde vamos a ver un tema importante, una nueva unidad que habla sobre las funciones de la organización en esta unidad lo que trata es a la organización donde vamos a analizar estas funciones perdón que estaba comiendo la cámara estas funciones que se ven reflejadas en la mayoría de las organizaciones en general este tipo de funciones son las que dividen las actividades de la organización importante reconocerlas, saber identificarlas no quiere decir que en todas las organizaciones existan o estén diferenciadas que quiere decir que puede ser que una misma persona o un grupo de personas en una organización cumpla una o más funciones que son las que vamos a nombrar o por el contrario esto generalmente y en la práctica nosotros podemos ver que este tipo de funciones se dan en las grandes organizaciones grandes organizaciones, grandes organizaciones como Coca-Cola, grandes organizaciones como una empresa textil por ejemplo nosotros o yo conozco una organización muy grande es Veralia una empresa que fabrica botellas de vidrio una multinacional que tiene todas estas etapas o todas estas departamentos o funciones divididas por sectores cada una de las personas o grupo de personas asignadas a una función específica pero después me ha tocado trabajar y en el común de las empresas estas funciones a veces están reunidas en una persona o en dos personas o una misma persona puede cumplir una, dos o tres de estas funciones lo importante más allá de quién las cumpla es saber identificarlas y saber poder cumplir con esta función porque en muchas de las organizaciones y a mí me ha tocado trabajar en algunas de ellas las funciones tal vez están identificadas pero no hay un responsable por cada función entonces acá lo que sucede es que una misma tarea la realizan dos personas o no está asignada esa tarea que cumple esta función entonces para ir definiéndolas son seis funciones que el cuadernillo nos presenta seis funciones básicas o generales y de a poco vamos a ir viendo cómo estas funciones se van a ir dando en la generalidad de las empresas primero está la función técnica una función técnica que dice el cuadernillo que son todas las actividades relacionadas a transformar o al conocimiento para poder transformar las entradas en salidas si nosotros tenemos una panadería hay alguien que sabe hacer el pan hay alguien que sabe hacer los distintos tipos de panes las recetas, cuántos ingredientes se coloca para este tipo de pan cuánto se hornea habla el cuadernillo de este caso que nos acompaña de la bodega bueno, la función técnica seguramente será o estará a cargo del enólogo en cuanto al vino al ingeniero agrónomo en cuanto a las plantas siempre habrá un profesional o debería haber un profesional conocedor de todas las actividades que sepa dirigir las personas en cuanto al proceso que nosotros estamos realizando por ejemplo la persona que cumple la función técnica tiene que saber todo para que cuando existan dudas sea consultado no necesariamente en empresas que ya tengan una estructura tiene que hacer todo pero sí debe saber cómo se realiza cada actividad entonces puede ser una persona o una persona por etapa es decir, que la función técnica sea cumplida por etapas en donde en una etapa el responsable sea una persona en otra etapa otra y así pero seguramente habrá una persona superior a ellos que conoce las distintas etapas y que también los subgerentes o encargados puedan realizarle consultas entonces esa función técnica está relacionada al conocimiento al conocimiento del proceso que se realiza en cada etapa o en cada actividad desde las entradas hasta las salidas por eso en la unidad pasada nosotros habíamos visto a el enfoque sistémico este proceso, entrada, proceso y salida bueno, ahora esta función técnica está relacionada a ese mismo conocimiento de cada etapa y cada tarea que se realiza luego está la función comercial encargada de la compra y venta encargada de la promoción del producto de la promoción del servicio el área comercial es la encargada de encontrar nuevos clientes es la encargada de llegar al destinatario saber cómo hacerlo saber cómo vender este producto y sobre todo maneja el área comercial o esta función comercial maneja las promociones que pueden haber las facilidades de pago sabe cómo vender el producto ese va a ser el encargado de la función comercial también puede atraer nuevos clientes por ejemplo en negocios como un estudio contable puede ser el encargado de buscar nuevos clientes del estudio puede ser el encargado de buscar o encontrar una nueva actividad para poder brindar un nuevo servicio entonces esta función comercial está relacionada no solamente a quienes le vamos a comprar sino sobre todo a quien va dirigido el producto es el encargado de saber cómo y cuánto vender ¿si? la función comercial generalmente está asignada a los altos rangos de la estructura de una organización no necesariamente es el presidente pero siempre es el que también conoce el producto sabe cómo realizarlo o cómo se realiza mejor dicho y sabe sobre todo cómo venderlo cómo llevarlo al cliente luego tenemos la función financiera encargada de la búsqueda de pagos perdón la programación de pagos la búsqueda de capitales encargada de buscar nuevas inversiones y una empresa que necesita ampliar o busca aumentar su capital es aquella que busca estas nuevas inversiones busca estos nuevos capitales para poder crecer puede también estar focalizada en encontrar nuevas empresas que quieran unirse o nuevos proyectos para poder trabajar la función financiera está relacionada con la entrada y salida de fondos es la encargada de programar pagos para que existan los fondos necesarios para poder cubrirlo entonces si existen sobrantes de efectivo que no queden el efectivo en la empresa de manera inútil en un estancamiento de capital sino que con esos fondos que sobran en la empresa o que momentáneamente pueden llegar a sobrar saber invertirlos saber utilizarlos de la mejor manera colocarlos en el banco buscar nuevos proyectos o por ejemplo si la empresa no está en un buen nivel o no está en un buen ciclo puede saber buscar capitales saber buscar posibilidades si proyectos que lanza el gobierno ayudas económicas es la función financiera la encargada de tener el efectivo necesario para cumplir los pagos y saber cuándo y cómo también se cobra saber recaudar los ingresos y dónde los vamos a aplicar la función de seguridad es tal vez un poco la que en principio no está destinada o generalmente no está destinada a alguien propio de la empresa sino que lo que se realiza generalmente es terciarizar esta función esta función de seguridad que puede incluir un guardia de seguridad una persona que esté en el ingreso al edificio a la fábrica al galpón pero también la función de seguridad es la encargada de el personal o mejor dicho el encargado de personas sepan que los operarios deben cumplir con ciertas normas de seguridad por ejemplo que las personas que estén en la planta en la fábrica tienen que tener su casco de protección su vestimenta su calzado sus guantes de protección esas normas de seguridad y aquellas personas que son las encargadas de hacerlas cumplir de hacer cumplir el protocolo hoy con este tema de pandemia está muy latente este tema de seguridad podemos decir que entran o todos estos temas integran esta función de seguridad hay una sola persona no, no solamente es el policía o el guardia que está en la entrada todas estas normas todas estas personas encargadas de controlar que se cumplan estas actividades cumplen o forman parte de la función de seguridad todos los protocolos por ejemplo si existe un incendio que esté en los matafuegos autorizados llenos en su lugar son todas normas de seguridad carteles luminosos que indican la entrada la salida del lugar pueden hacerse simulacros de simulacros de sismos ¿si? todo eso que forma parte de la seguridad de los empleados y de la parte de la organización de todo el personal es o forma parte de la función de seguridad luego está la función contable función que a los que estudien contabilidad son a los que primero van a recurrir la función contable hoy por hoy también se terciariza es muy común que las empresas tengan su estudio contable o tengan como cliente un estudio contable pero también puede ser o puede existir personal que sea interno a la organización y cumpla su función contable desde registrar comprobantes guardar la información en el lugar que corresponde todo es o forma parte dentro de la función contable presentación dice el el cuadernillo presentación de impuestos análisis y de costos eso generalmente se realiza en la parte externa pero un control de inventario lo realiza la propia organización un control de la mercadería de las ventas lo puede hacer la misma organización y forma parte de esta función contable entonces cuando les digan función contable solamente el contador no existe todo otro grupo de personas que cumplen esta función y por último está la función de administración la administración es aquella función que engloba todas las demás funciones acá si el administrador presidente gerente o director en estos casos como no vemos tipos de organizaciones lo vamos a tomar como un sinónimo la función administrativa es la de coordinar todas las demás funciones es decir ¿sabe en específico qué hace todos los operarios? no ¿sabe lo que hace el contador? así de forma diaria o qué es lo que está haciendo en este momento? no pero sí tiene que tener conocimientos básicos de cada una de las funciones para coordinar y para organizar a todas las personas de la empresa sabe que el de seguridad tiene que estar en la puerta sabe que suponiendo que sea una bodega el vino todavía no está listo sabe que sale una exportación porque el de la función comercial logró vender el exterior tiene un conocimiento de todo pero a la vez no entra en la parte operativa de la organización si se le presentan informes si tiene que estar en conocimiento de cómo va la organización cuáles son los resultados y sobre todo lo más importante es que la función administrativa o a quien recae esta responsabilidad es la persona o el grupo de personas que toma decisiones para el resto de la organización entonces cuando se torna o se decide un protocolo es muy posible que se establezcan variantes y el administrador o la parte de la administración decide y elige cuál realizar cuando se exponen una o dos propagandas o promociones es muy posible que la administración dependiendo del tamaño de la empresa sepa a cuál orientarse sepa a cuál decisión o a qué grupo de clientes se puede orientar la empresa o estos productos entonces en sí la administración no trabaja de forma operativa o en lo más bajo de la organización en los rangos más bajos en lo más operativo de cada día pero sí toma decisiones que involucran o afectan a todos los miembros de la organización estas son las seis funciones que vamos a ver es importante que las estudien que las analicen y vamos a ir identificando o realizando verdaderos y falsos para poder saber e identificar en qué función está cumpliendo esto muy parecido a lo del contexto a veces se pueden mezclar a veces se pueden confundir lo importante es que nosotros sepamos a identificar cuál es la función más importante en los distintos ejercicios que vayamos a realizar hasta acá el tema que vamos a ver hoy esta es la siguiente unidad en administración hoy solamente vamos a ver teoría y vamos a repasar un ejercicio práctico que nos quedó de la unidad anterior y vamos a ver y vamos a ver